Coraza de San Patricio Coraza de San Patricio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza y la invocación de la Trinidad, por medio de creer en tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y su asunción, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza de la resurrección que encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de los hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligireza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos o cercanos, solos o en multitud, yo invoco en este día todos los poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjadores y hechiceros, contra cualquier conocimiento corrupto de cuerpo y alma, Cristo escúchame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocaciones y contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia, Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descanso, y Cristo al levantarme, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mire, Cristo en cada oído que me escuche, me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza y la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas divinas, por medio de confesar la unidad del Creador y de la creación, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.